La carismática del mundo ¿Cuántas veces yo te he dicho? Que te quiero con el alma ¿Cuántas veces te he rogado? No me dejes vida mía Mira lo que hago por tu amor Mira lo que siento por tu amor Mira lo que sufro por tu amor Mira, me emborracho por tu amor Porque te amo Mira lo que hago por tu amor Mira lo que siento por tu amor Mira lo que sufro por tu amor Mira, me emborracho por tu amor Porque te amo Se llora, se sufre, hasta se llega a cantar por el amor Solamente por el amor Por eso dice esta canción Mira lo que hago, lo que sufro Porque te quiero ¿Cuántas veces yo te he dicho? Que te quiero con el alma ¿Cuántas veces te he rogado? No me dejes vida mía Mira lo que hago por tu amor Mira lo que sufro por tu amor Mira lo que siento por tu amor Mira, me emborracho por tu amor Porque me emborracho por tu amor Porque te amo Soy como la cerveza Que se toma y se bota Soy como la piedra Tirada en el camino Soy como la cerveza Que se toma y se bota Soy como la piedra Tirada en el camino Así se goza Se baila Se brisa Así, 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 así Pero con ganitas Claro pues oye Oye chinito, pero no te quedes Esa zapateadita Como tú bien sabes Galdito Luna Y la señora Nelly Sabudio Por Irrigación Santa Rosa Y de ahí nos vamos A Sayani Ollón Antajes Cochabarca Churi Yarucaya Yarucaya Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si